¡Hola, mi hija Karina! Vamos a rezar, vamos a rezar, vamos a rezar Vamos a rezar, vamos a rezar, vamos a rezar Vamos a rezar Super zorra, super zorra, super zorra Ahora tienes que matarla ¿Pero qué pasó con esta tía? Que estaba arriba de la torre de Heide Heide, ¿qué pasa? En la torre Si la matas y no te sale a ver el camino ¿Qué pasa? Agua roja Agua roja En Aguas Negras No, en Aguas Negras no, habéis visto la colonia esta que se llama Tyrion Lannister No, se llama no sé qué Es algo muy español, en plan sangre de toro O agua, algo así La colonia oficial de la selección española Y sale el anuncio cuando han palmao Que se joda Huele mal, huele como la afición No, yo lo siento, yo lo siento Pero no sé cómo puede la gente animar Puede ser tan egocéntrico Vamos a ganar, vamos a ganar ¿Y dónde está el orgullo? El orgullo no, la humildad En la cara de ese El intento de ese Déjame en paz La tranquilidad de los débiles y saltar de la oscuridad Vale Hasta luego Bienvenidos a la volea del cazador Uy, aquí hay gatos Aquí hay gatos ¿Si? Vale ¿Qué tal? Hola, bienvenidos a Alcarina Ese se va a levantar, verdad Aquí necesitaríamos Bueno, es igual la maza esta Hijo de puta Quiero decirlo más Hay que decirlo más Es un mal Es un hater Es una mala persona Es un hater 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 Hay mucho ¿Qué es eso? Eso es eso De las tofas Al ultim supa Al ultim supa Al ultim supa Al ultim que fas De las tofas Vale, fuegas de fuego, fuera De hierro K-K-K-N-A Y eso que mier... Anda pija K-K-K-K-K-K Tien zorra, tio A-awel Que tal, Que tal Como esteo Que tal Como esteo Como esteo Que tal Como esteo Ay-ay-ay-ay Basta de spoiler Aaaah Y que ha cauca la queja esa de que Link tiene es el negro Que te pides Que Link tiene que ser Que te pide A ver, es como yo que sé Si es Ney, depende, se comete en chino No, no, tío Si dices No, no, tío, no Si dices En un juego que lleves a Ganondor En un juego Italiano Y que Link sea el malo Al pie de la montaña Uy, eso va a ser una puerta, ¿no? Vive nuestro amigo cuervo En una colina de moda Defendiendo En una humilde chatarra En una chatarra Se levanta muy temprano Para ayudar a su bella mamá Pero no la conoce Y no se sabe si eres Algunos dicen que es Liana Stark Pero no se sabe Si Liana Stark ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está, tu cabeza no está aquí? No olviden de Stark Tu cabeza está allí ¿Recordaros la cabeza? Últimamente estamos cantando mucho Es el verano Xenbi 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 Xenbin Xenbin Xaolin Xanbon ¿Ha subido para nada? Sí Canción de hielo y fuego Muere todo el mundo aquí Canción Huevo de tronos Canción de yema y clara La cena está por aquí El que te gusta va a morir Ahí hay una piedra de parros Eso es una piedra de parros Dan parros De un parro De todo mi parro De todo mi parro Sueño murciano Sueño murciano Sueño en Tommy parro Al pie de las morcillas ¿Pero por qué no me das al parro? Pues tú al parro Si te parece bien ¿Por qué te mueres? Te acaricio tu sentimiento Te acaricio tu vagina ¿Por qué te has acordado? Tengo que tirar esto Perdón por la cámara Y el mareo Te lo va a caer El que moló fue el de 7-2 rakis Viene el de los volantes Y todos van a atacar Rocadragón En verdad no es un spoiler ¿Vale? O sea, eso no es un spoiler Es que queda bien Pura chanza Pura chanza ¿Cuántas armas tengo? Yo me sabía otra ¿Cuántos vamos? Vamos a 18 Más allá de 20 Más allá de 20 6 a 26 Hay un lugar llamado Llamado Rocadragón Rocadragón ¿Por qué no hacéis caso A este juego que estamos jugando? ¿Por qué me hacéis cantando? ¿Estáis cantando mierdas? Yo no ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Dark Souls es el musical Es el musical Tenemos chicos light Con los poemas Y debemos Dark Souls Para cantar ¿Dónde está mi frasco? Es que hacía mucho tiempo Que no cantaba Hubo un tiempo Al principio Locarina Que cantaba En cada capítulo Tío En cada capítulo Hostias Ese tío Tiene sebo Tiene sebo ¿Os acordáis? ¿Un fénix? Ah no Es un puto Ahí que viene Ahí se ha enfadado Se ha enfadado Es un boomer Ven aquí Levanta tus Aquí me gustas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven, ven No puedes No llegas Ahora, ahora Uy Son los gordos Son los gordos De la ciudad enfestada Pero vivos Y con dos Son los gordos Pues es que estamos cerca Del asilo de los muertos ¿Y eso qué significa? ¿Que estamos muertos? Cuidado por detrás Vaya a ser que te caigas No, no Va, ataca Uy, uy, uy A todo eso Yo creo que la improvisación De canciones No me ha quedado No me ha quedado Está bien, está muy bien No digo que sea Lo mejor del mundo Ahora sí ¡Oh, árbol! Para un amateur Muere Árbol No soy árbol Soy un end Haced caso al juego ¿Cómo mato este pavo? ¡No, no, no! ¡No voy a morir! ¡Tápate, no voy a morir! ¡Tápate, tápate! ¿Rodar? Y rodar, tío ¿Rodar? ¿Roda? ¿Pero rueda? ¿Rueda una película? ¡Buah! O sea, matalo Pero no, no vayas a él Claro que sí Es un F Es un F Chúpate, chúpate todo el F Quítate la armadura No huevo Viscosidad ¿Pero dónde está mi Estus? Me cago en Dios Pero tiene que estar por aquí O sea, hemos venido a eso Ahí hay alguien Hemos venido por los Estus Perdona Veneno, veneno en mi cara Estoy envenenado Voy a morir Voy a morir Mejor que muera cerca Mejor que muera cerca De la falla o que da Hay que correr Hay que correr Hay que correr Alejandro Aquel Estus es eso Nooo Hay que morir Hay que morir De fenestros De fenestros De fenestros Hola Hola Le está dando Alex Ahí Le estoy dando yo Le está dando fusta Ahí Ahí Me has visto hacerlo Sí Hazlo Qué cerdos, tío ¿Qué la ves? No, aquí no vayas ¿Por qué? Porque ya está cogido los ítems No vayas ¿No puedo disparar el arco desde aquí? Bueno, pero es que ¿Pero vas ahí? ¿Qué pasa? Si me pongo aquí, ¿qué pasa? Joder Que hay un pavo escondido Que te va a violar Dímelo No, es que tengo que ser misterioso Todo Tu puto misterio Tío, eso te funciona Con las tías Joder ¿Por qué no puedo hacer nada? No, es que enfade No, es que miedo Joder Puta Se va a disparar el arco Puta Ese es el que te ha matado Ese es el malo Esta es la mierda Hay que mirar algo No, era tu arco Críticalo Críticalo No, no Rueda Rueda Tío, te he topado Rueda detrás suyo Te has topado conmigo Estoy rodando Estoy grabando Estoy grabando Tío Ahí, 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 voy a Me voy a tomar un estuco Me da igual lo que me digáis Me la suda lo que me digáis No, yo lo veo bien Suda, suda A ver Suda los estuces ¿Dónde hay otro pavo? ¿Dónde hay otro pavo? Ahora estás bien Ahora estás bien Coge eso tranquilamente ¿Qué hay aquí arriba? Mucha, mucha gente Mucha gente Escondido Pero gente fuerte O gente Gente hija puta Hijo puta Escondido detrás de la hipbox Sí, porque no lo he visto Tío, apareció del pente Voy a tomar otro Un escudo Un escudo Un escudo Un escudo Un escudo No, pero no Viento pavo Me la pelas Me la pelas Me la pelas Me la pelas Me están atacando Tranquilo, tranquilo Ahí tienes uno Ahí tienes Derecha, derecha Derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha es tuyo Ahí Uff Ah Si a mí me meten eso Y mi cuerpo se divide No, no tienes miedo Tengo, tengo una estrella del mañana Ahí, ahí, donde la bolsa, eso Trampa Trampa en 3, 2 ¿Por qué no me avisas? Lo ha dicho, Isaac, lo ha dicho, tío Trampa, pero no Trampa no significa Yo lo he dicho por decir Toma, tío, culo Yo lo he dicho por decir, ¿sabes? Mi vida, mi tesoro perdido Sí, ponte la gema Porque vamos a coger algunas cosas más Aquí, en el borde Tiene que haber un agujero para entrar En una de estas que no se puede entrar Demasiado lejos Demasiado lejos No, no, sigue el otro Ha sido lo que era No, no, se puede abrir Ahí, sigue el abismo ¿Ves? Mira, mira, mira Entra el agujero Coge esto Lanza de alma Lanzas y tiras más alma En la puta, ¿dónde estaba eso? ¿El Estus? Sí, seguro ¿Estaba aquí? ¿Sogekin? Ahora ves el agujero otra vez Sogekin Si vas por aquí vas a morir ¿Si voy por ahí? Sin duda alguna, por ahí no ¿Por qué? ¿Qué había de por ahí? Ahí vas al asilo de los muertos De los no muertos Y ahí la espalda ¿Pero un no muerto no es un vivo? No, es un no muerto Vale, vale Es un no muerto Es un muerto que no está muerto Como un vampiro Un vampiro es un vampiro Un vampiro es un no muerto Un vampiro es un no muerto, es verdad Claro Está muerto pero en verdad no Un no muerto es un vivo ¿Tú ahora quieres un sí vivo, no? No, un vivo Un sí vivo sería Pues si está muerto, está muerto Sería un ángel, sería Dios A ver ¿Qué puedo quemar? Los cosas para poner más uno, más dos Ah, vale Nos vamos del capítulo ya Se ha acabado el Dark Souls Voy a Manjula Se ha acabado el Dark Souls Se ha acabado bien Dark Souls, ya está ¿Dónde está Manjula? Ya está el Dark Souls Oh Manjula, porque mula El Dark Souls, ya está Ya tendríamos que parar Y viajo, y viajo, y viajo Tendríamos que parar de jugar O sea, ya está Ya está Mira, se caen cosas Pero hacer gilipollas Pero hacer gilipollas Venga, vamos a jugar al Tenchu, tío O algo de la Play Podemos jugar a Baldur's Gate Baldur's Gate, ¿Valdur's Gate? ¿Valdur's Gate? O Resident Evil 4, ¿Valdur's Gate? A ver, se tira una moneda Mira, lo decidimos ahora Ahora en el capítulo Moneda de Parag Cara, Baldur's Gate Cruz, Baldur's Gate No, cara, Baldur's Gate Cruz, eh, Resident Evil Cruz, Resident Evil, tío Pues jugamos a Baldur's Gate Nos vemos en el siguiente capítulo Y tú es que no es Baldur's Gate No, al mejor de tres Que no, que no vemos ya Que no vamos a jugar al puto Baldur's Gate todos, tío Sí, tío Cruz, tío, otra vez Cara Mirando al horizonte Nos despedimos Cara Y Espérate, este ha salido borracho No, he perdido la moneda No, no puedo más, tío Mierda, va a ser que la he perdido Adiós, nos vemos en el próximo ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver!